I won't change my phone I wanna catch them all Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zendaz Y por fin he conseguido presentar este vídeo Y bienvenidos a un nuevo Beasho, en esta ocasión Volvemos con algo que Hace unos días subí y provocó Polémica y mucho gusto Aparte, bueno mucho gusto parece que es en plan No, pero que gustó Y a la misma vez tuvo cierto hate Apartes iguales, ya sabéis que hace poco subí un vídeo sobre El niño de ¿Os habéis vuelto a tragar en la sordera? Ahora ha sido culpa vuestra Porque se veía venir, se veía venir La cosa, la cuestión Es que hace poco vi que ha subido Un vídeo que es perfecto El chaval es el puto amo del Swagger, ¿no? O sea, estoy yo arriba Y él es mi mano derecha, por así decirlo Y me encanta que lo haya hecho porque demuestra Que el chaval tiene un buen par de Pelotas para lidiar con lo que viene siendo Youtube Yo ya lo dije en su momento Este vídeo que subí hace tiempo Iba sobre los subtítulos Lo hice también en mi vídeo De las normas nuevas de Youtube Ese vídeo podía haber sido solamente los subtítulos Y hubiera sido igual, a mi el niño Me la pela entre comillas lo que hagas Tampoco quiero decir que es una scoria ni nada por el estilo Pero a mi el niño como tal Era la parte secundaria del vídeo Y de hecho ese vídeo, ya os digo Tiene los subtítulos abiertos a edición Eso lo ha puesto él porque él quiere Porque eso solo lo pone el que sube el vídeo Y de hecho me habéis pasado un montón de capturas De subtítulos españoles Y otros ingleses que me he partido la polla Leyéndolo ¿Por qué? Porque es muy estúpido Y me hace gracia Pero el vídeo podía ser perfectamente Solo los subtítulos Sin ver al niño ni nada Y sería exactamente el mismo vídeo De hecho ya se lo notifique a Youtube En su momento Youtube Ni me ha quitado la monetización Ni me ha puesto contenido de terceros Ni me ha puesto contenido adulto Ni nada Youtube sabe perfectamente que era algo En plan de coña De mofa Y ya está Y no ha pasado nada Así que haters ¿Qué pasa? Al igual que acabo de hacer yo esto El niño ha hecho una canción Que se llama Fuck Haters Es perfecta Y además el tío te desprende un swag del copón Me encantaría que la viéramos Porque no tiene fucking desperdicio Os lo aseguro Canción para todos los haters I'm back Vale, antes de nada Me encanta como aquí Acabo de, o sea, os juro Que Acabo de ver este y dice I'm back Que justamente es Lo que dice en la canción de Pokémon GO I'm back Vale, que es la que le hizo Digamos saltar a la fama, ¿no? Todo esto porque este chaval se ha ganado Casi 200.000 suscriptores en una semana A lo tonto, ¿sabes? Dice, I'm back Pero aquí le dice un tema en plan I'm back En plan de súper feliz I play Pokémon Muy happy Y en cambio aquí Dice la canción Se llama Canción Para todos los haters Para niños Eso es relativo Pero bueno Dice I'm back Pero lo dice con saña, ¿no? Y la canción entra en plan de Metal, ¿vale? Ahí fuerte, duro Llega el chaval Con sus dólares Super gangsta Dejándole dinero a la gente por la calle Ahí con su fajo De puta madre Es el fucking amo Soy la leyenda El nuevo Justin Bieber Me llevo a todas las pibas Asúmelo Hago más dinero que tu madre ¿Quién es el puto jefe? Ahora empieza a decir un montón de youtubers Hostia, ya se diría que soy un payaso Soy el mejor youtuber Soy el mejor, yeah Y va recogiendo, pues como él le dice Sus putitas, ¿no? Por la calle Se va paseando como un cabrón Y se va metiendo con todos Hasta los youtubers que no le han dicho nada Que son top Él se va metiendo con todos ¿No? Él es el fucking gangstar La 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 Ahí está el solo del hermano dándolo todo Y el chaval pues teniendo una especie de ataque epiléptico Yo me llevo todo el dinero Yo me llevo todas las putas Soy el jefe Y me llamo Misa Haters, get the fuck out Y no se la puta mierda El tío tiene los cojones así de gordos Así Ole tu santa polla O sea, este tío es el puto amo, ¿vale? Este chaval es súper chico Y ha dejado a la altura del betún A 80 mil millones de personas ¿Por qué? Porque él es el puto Amel ha venido a Youtube haciendo lo suyo ¿Que se meten con él? Pues Te reviento, pavo Es el puto amo Y ya está No tiene más Pero es que mirando por encima así tal Vi más cosas Y fue esto Y dice Los canales de ciberbully son cáncer Mira, ya sé Leafy Pyrocynical Ricegum Kimstar Etc Etc Vamos a ver que dice Estáis a punto de ver el poder de los niños Los canales de ciberbully son cáncer Con su placa de los 100.000 ahí en plan de... ¿Sabes? ¡Cáncer! Bien Leafy es subnormal Leafy es retrasado Y hace bully a niños pequeños Inciso Inciso Leafy tiene muchos vídeos metiéndose con niños pequeños Eso es totalmente cierto Eso es así Y de hecho a mí Leafy No me gusta en absoluto De por sí Pero bueno, sigamos Pyrocynical sí que me gusta bastante Y de hecho tiene un vídeo hablando sobre este tema de los bullies Y realmente el tío no hace... Hice como hice yo con lo de los subtítulos El vídeo puede ser de un niño Pero realmente tampoco se mete con el niño O sea, simplemente se mete con otras cosas Por lo menos hasta hace unos meses Que yo la verdad que hace varios meses que no veo a Pyrocynical Y mira que en su día fui bastante fan Pero a lo mejor ahora sí Tendría que investigarlo A lo mejor estoy hablando sin saber Si me he equivocado Os lo digo desde aquí ya Lo siento Pero creo que Pyro no tiene exactamente lo mismo que Leafy Leafy Si Leafy es un tocapelotas de cuidado A Rainsgum no lo conozco Y Kimstar es una puta mierda Es la mayor escoria de YouTube Y lo digo desde aquí Kimstar es la escoria Kimstar es el que ha empezado Todo el tema de salseos y gilipolleces en YouTube Y ha hecho que un montón de gente con puta mierda de contenido Venga aquí a YouTube Y espero que las nuevas normas de YouTube se los carguen a todos Y no monetizan una puta mierda de sus vídeos A tomar por culo la botella de agua Aparte Kimstar tiene vídeos por ahí filtrados De que se cabrea con un pibe y le mete una hostia Osea que está muy retratado Kimstar Osea es una escoria de persona pero colosal Y la verdad estaría de puta madre que se fuera a la mierda Pero bueno eso ya son cosas aparte ¡Cáncer! 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 Mi nombre es Missy Y declaro la guerra a los canales de ciberbullying Dejad de joder a los canales de niños pequeños porque sois cáncer Con toda su santa polla Ya está Y en parte tiene mucha razón Porque es verdad que hay niños Osea hay Perdón hay canales Que tienen este tema de crítica Pero si que es verdad que Reirte de un chaval pequeño Es de ser un hijo de puta Eso es así Totalmente cierto Y estos canales de los que dice Por ejemplo ya os digo Leafy si que lo hace De hecho tiene varios vídeos que se llaman El niño más patético de YouTube Escrito en inglés Tiene como 5 o 6 vídeos que se llaman igual ¿Vale? Y eso la verdad que es Un poquito fuerte Y bueno Luego ya os digo Tal y Kimstar Kimstar es subnormal y punto Eso es lo que tiene Así que quería hacer este vídeo Por el tema de que De todo el hate que se levantó Respecto al vídeo anterior que hice Donde en absoluto me metía con el niño Pero ya sabemos Estamos en 2016 Los moralistas están a flor de piel Todo el mundo se cree un superhéroe sin capa de internet Y a pesar de que yo lo dije claramente en el vídeo La gente espera cada mínima cosa Para meterte la puñita Como si ellos fueran perfectos No son los Los defensores del pueblo Los defensores del pobre Cuando realmente deberían mirarse Con ojo bastante crítico A sí mismos Porque Bueno Vienen Dejan bastante que desear Y desde aquí ya lo digo Todo mi apoyo Al chaval El chaval hace su música El hermano hace sus solos de guitarra Son dos hermanos haciendo sus polladas Y tan a gusto Oye Se han metido con él Y el pavo con sus dos cojones Sale a la nada a los pocos días Y les dice Que os metéis conmigo Pero si vosotros realmente Sois el auténtico Puto cáncer De youtube Y se saca un vídeo Con millones de views Y luego después de eso Se saca otro Diciendo Soy el puto amo Vosotros y gracias a vosotros Me coméis los huevos Yo me estoy llevando la pasta Yo me estoy llevando el dinero Puta botella de agua Coño ya Estás de quieta Que estoy hablando yo Joder Y el pibe con toda su santa polla Y sus dos cojones Los deja a todos por los suelos Un chavalín Seguramente con ayuda De su hermano y tal Que se ve que es más mayor Ha dejado por los suelos A un montón de peña Que va de guay por la vida Y yo me alegro de ello ¿Por qué? Porque me parece genial Que el chaval se defienda De gente pues que le está tocando Los cojones Y ahí está la diferencia Entre lo que hice yo Que es leer unos putos subtítulos Graciosos Como pude hacer el día siguiente El comentario del hater O pude hacer cualquier día Cualquier otra subnormalidad Y meterse directamente Con el chaval Que está haciendo lo que quiere Que cuando subes videos Ahí en youtube Puedes ser retratado Si Y lo vas a ser Yo seguro que si me pongo a buscar Tengo 80.000 videos de haters Hablando sobre mi Diciendo subnormalidades Me da igual Es que me la pela en absoluto En el momento que yo entro a internet Sé perfectamente A lo que me voy a enfrentar Así que eso No me importa Lo que si me parece de puta madre Que es lo que hace youtube ¿Quieres ganarte la vida A nombre de otros? A costa de Hablar mierda de otros De ponerte aquí Ehhh Porque no se que eres gilipollas Y vegeta es Innormal Wilder retrasado Celen puto Eh Down gameplay No se que Pues así Pues mira Te vas a comer un mojón Haz lo que quieras Te pueden ver Pero no vas a cobrar un puto duro Así que De hecho quizás Gracias a este niño Se hayan dado Rienda suelta A todas las normas nuevas Que están entrando youtube Y sabéis que os digo Ole su puta polla Y ole su Se lo agradezco Joder En serio Si este chaval Y lo que ha pasado con este chavalito El tema del ciberbullying Ha llevado a lo que estamos ahora Donde de verdad La gente que da puto asco No lleva un pavo Y la gente que estamos aquí Haciendo lo nuestro De jijis Y sin hacer daño a nadie O por lo menos No a sabiendas Porque a veces es verdad Que cualquiera puede hacer un comentario Hidiente Pero sin ninguna maldad Porque todos somos humanos Y nos equivocamos Pues oye Me parece de puta madre Hasta aquí el video de hoy Quería explicar esto Porque ya me estaban tocando Un poco los huevos Últimamente La gente en youtube Con todo el tema de las normas Y demás Se está volviendo muy imbécil Y me gustaba explicar Esto un poco más detallado Haters Va a haber siempre Chicos y chicas Este video va a tener Un montón de dislikes También seguramente Porque van a volver los moralistas Y otra vez te estás metiendo con el niño No habéis visto ni un minuto del video Y ya estoy sacando conclusiones Si veis a alguien así por los comentarios Por favor decidme No os metáis con él Simplemente decirle Mira el puto video entero Y entérate de lo que estoy diciendo Por favor Por favor La era de la información La era de las redes sociales Donde todo el mundo Puede escribir en internet Cualquier gilipollez Todo el mundo puede escribir Todo el mundo puede leer Y lo más gracioso Es que el 90% No se ha leído Un puto libro En su vida ¿Qué coño está pasando? Estoy drogada Y yo Ahí había drogas Y de todo Puto drogado What the fuck You've been looking at me With your little shoes And your arms And your legs Look at me I ain't got no legs You can't eat my goddamn legs I'm gonna be to you You don't wanna fucking know No No